¡Joder! ¡Vaya regata que tiene aquí esta de paellas para llevar! 17, 31, 34 y 8, 42 y 6, 48 y 4, 52 paellas para llevar. ¿Tú te crees que yo estoy aquí para llevar paella, bendito Dios? ¡Crucifícame, señor! Esto ya no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Ayer de Boldorrio y hoy aquí de cabronazo. El chat es como si le dices un beso a Aron, a ver. ¿Chad, chad? ¿Veis a pisar el hortito? ¡Uuuh! ¿Me como la carne o no me como la carne? No, todavía no. Tengo un entreco de kilo y medio encima. Toma, otro plato para la ensalada. Échale entre copa uno. Bueno, tú cómelo como quieras. Toma, a ver. ¡Nagy! ¡Hécha! ¡Qué rico! ¡Perfecto! Eso es lo que digo. Y yo, como repito lo que he dicho antes, ¿vale? Yo soy streamer. No habéis visto nada. Pero que todavía no nos ha dado la gente. Que todavía no. Si no ha salido en las coquinas. ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Cesarón! ¡Haces daño! Es que es un bruto, tío. Chicos, tenemos que cerrar directo porque han venido a detenernos. ¡Pero es eso de belleza! ¡Wow! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ah! ¡Olé! ¡Qué rápido! ¡Iba a darle la vuelta a eso! ¡Me voy que vamos deprisa! ¿Y papá? ¡Y papá! ¡Ay, por favor! ¡Oooow! ¡Ven acá aquí! ¡Ven! ¡A ver! ¡Ven a París aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Olé! ¡Váis a juego! ¡Claro! 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 Y finalmente hemos venido para que nos vean nuestros amigos del chat. Y nos vamos. Y que nos vean nuestros niños. Venga, vámonos que vamos deprisa. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué guapos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena cuando se hacen mayores! Mira, Pablo Neruda una vez dijo, si la besas y no tienes que colocártela, no es la indicada. Pablo Neruda. Entonces, yo cuando te beso me tengo que colocar el cimborrio y pues hay veces que no puedo besarte porque no puedo colocarme el cimborrio. No, pero y cariño, cariñito. Ya, pero ¿sabes qué no te pasa? Y ya, pero es que sabes qué pasa. Es que para los hombres cualquier tipo, Ainara, para los hombres cualquier tipo de contacto físico. Se os pone eso como en la torre y se os pone, pues es vuestro problema. Golondinos, vosotros, ¿cómo aplaudís? ¿Ponéis una mano y la golpeáis con la otra? No, yo a la vez. O, como veis las dos manos al mismo tiempo. Yo a la vez. Mientras digo, rabo. De todo, todo, higiénicamente, eh, eh, Aarón, aquellos ya están echando las patatas, coño, di los, joder, qué pesados son. Ya, ya están echando, ya acaba de echarla. Cabrón, ¿quién? Voy a hacer una cosa que voy a hacer porque si no luego no me voy a acordar de que tengo que hacerla. Muteame, Ainara, porfa. Tenemos tú y yo algo pendiente. No, me lo hago y lo sabe. A la 401. Haz tuerkin, Aarón. Saber mía, es como... Pero eso que, ¿tuerkinearon? Si eso parece una cucaracha. Yo también les quiero dar besos, ¿qué pasa? Tú no puedes. Ah, porque no puedo. Que no puedes. ¿Por qué no? Que no. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Enfócate, Blanqueara, pégate más al móvil que quiere hacer captura, por favor. No, le eches sal. El salón está en su punto. A ver, doña Isimitrescu, se me relaja. Míralo. Pero déjanos a los demás echarnos así. ¿Por qué no? Porque la sal no es buena. Que la unión cayó hace 50 años y la gente tiene ya decisión. Por tanto, tanto que estéis con los regímenes y con todo y luego abusáis de lo... Que no eches mal. Que la sal es importantísima, coño. Qué manía, toda la puta vida igual. Importantísima no comerlo. Importantísima. A ver. La sal es importantísima. Abogadillo, cállate. Porque ayuda al cuerpo a recuperar electrolitros y a guardarse los minerales. ¿Qué coño necesitas aquí? Coño, que te has puesto otro p*** documental de Netflix y tal en la bolsa. Oye, trae pa' acá la jazca, cabrón. Trae pa' acá. No, tú no puedes. Es que tú no puedes porque tienes piedras. No entiendes que ponga palitos. 40-30, punto para mi madre. Que me sigas cuatro coca colas, que vas a una comanda, a que me mandes tú una coquina. Buen saque. Un pulpo, pa' que me escribas dos palitos. La taga por la izquierda. La Isabel se defiende. La Isabel le hace una dejadita. Yo quiero una de coquina. Está apurada. Y no, otra persona. Ah, yo también quiero. 40 iguales, punto de partido. No, porque aquí no has puesto uno de coquinas y aquí tampoco has puesto una de calamares. Puedes calamares solo, sin el uno delante. Acercar, rematar. Esas son reglas, hija, que yo establezco. Que sí, Isabel, lleva razón. A ver, parece que se vaya de punto. En vez de dos de coquinas, tres. Y tenemos un espontáneo que rompe el partido. Tengo que tachar y poner un tres. Ah, no, son cuatro. Vale, sí, vale, lleva razón, Isabel. Punto, set y partido para Isabel. Lleva razón. Tú mira para arriba, mira para arriba, mira para arriba. Es que me acercas mucho en el coso ese. Joder, arro. Desde más arriba. Hija, es que me lo quieren meter dentro del ojo. Eso se hace así como la sidra. Confía en mí o no. Es que me lo metes mucho, me da de entera. Ahora mira para arriba. Pero, arro, si te lo echas la frente. Métete más, por favor. Por culo. Mira si es que parece una banderillera, coño. Puedo hacer un arroz de verduras, jefa, ya que usted manda. ¿Qué es? Tú puedes hacer un arroz de verduras. Y ahora yo voy a ir mi trabajo. ¿Qué? Tiene de dejarse hacer mi trabajo y no se me quita, con menor a llamas. Mira, por querer. Qué bien, ¿eh? Despedido. Pero ¿cómo que no me llaman? A mí me llaman todo, absolutamente todo. ¿Hola? Lo que mejor sienta el cuerpo es un puré de verdura. Es lo mejor del mundo. Un purécito de verdura no hace trabajar al estómago. Pues equivocas, porque a mí lo que más me gusta es echar un polvo, por lo que me dañaba. Es lo que mejor me cae en el cuerpo. Es que de verdad está la gente mirando. Es que eres un gilipollaron. Es un arroz. Mira cómo se pone el arroz. Mira la gente. Esquivo, esquivo. Muy bien, esquivo. ¡Mis pollas! ¡Ay, Aron, mis tetas! ¡Aron, mis tetas! ¡Aron, que me mareo, que voy a agotar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo que ya? ¿Ahora que has despertado la bestia? Vale, las siete, ¿se salió el entrecó? No, lo voy a hacer ahora. ¿Pero por qué pones esa cara si no hay hueco en los fuegos? ¿Qué me pones esa cara? ¿En serio? ¡Pero qué, mira qué, mira qué, si no hay hueco! ¡Pero qué, mira, si has estado poniendo tres de tren! ¡No me pongas cara, eh! No me pongas cara que vamos a acabar mal. Ya está. Solo te digo. Que tú te pones una fiera. ¡Trescientos un! Cinco minutos después. A ver, ¿hago ensalada, compañero, o no? Sí, o entrecó. Oye, cubiertos. Hay que comerse lo que no se vaya a echar. ¡Cubiertos! Que sí, que sí, que sí, que sí. Los tomates. ¡Dame un beso! Oye, no me chupe, guarra. ¡Dame un beso! ¿Y sabe? ¿Qué me das un beso? ¿Ya te da? No, dame un beso. A ver. A mí los besos me los da de corazón, eh. Yo creo que se daban con la lengua. Pues no, con la lengua no. A ver, una cosa. Sí, los a la mierda. Y que sepas, y que sepas, que sepas que lo que me has hecho de quitarme, que te he quitado el audio y te he bajado los altavozos y te has subido tú. Esta te la guardo. Aquí. Algún día, y no vas a saber cuándo, yo estaré cabreado, me voy a cobrar esa y aunque me mutee voy a venir y me voy a desmutear yo. Y pobre de aquí que cualquier día se me ponga en el camino. Y ya digo. Este caldo que te pasa, nadie. Abre la boca. ¿Qué te da, no? ¿Qué te da, no? ¿Qué sabe por día? ¡Madre de abuelos! ¡Madre de abuelos! Es que... Pero de una que te metes, ya te congelas, ya no sientes nada. ¡Eh! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! ¡Eh! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! Que yo también quiero y a mí me han dicho que no puedo follar. ¡Largo! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! Gracias por ver el video.